¡Suscríbete al canal! ...del cementerio. Por encima del muro aparecieron tres vampiros con sus capas negras y sus colmillos afilados, buscando sangre. El niño siguió. Por una reja comenzaron a salir varios zombies con hambre de cerebros. Bueno, tenemos el honor de entrevistar al señor Padilla, un gran artista y ya muy reconocido. Y además de Málaga. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo has ido a documentarte para este libro? Bueno, tú has hecho muchísimos trabajos, has viajado muchísimo y tienes un montón de reconocimientos. Pues mira, la verdad es que me facilitó bastante la documentación el guionista y el editor, Raúl, porque me mandó todos los mitos, las leyendas, los personajes. Y bueno, la verdad es que me lo puso fácil, porque yo no sabía que había tanta mitología española y la verdad es que me ha gustado mucho el tema. Sí, sí, todo. Y si tiene su trasfondo histórico, o sea, hace un enlace entre la historia y la ficción. La verdad es que está bastante bien. Sí. ¿Estás ya en otro proyecto? Sí, estoy en un proyecto mío personal que se llama Génesis, en el que trato un poco la primera época de la creación, el Génesis, un poquito de ciencia ficción. Y estoy en pleno proceso de ebullición, vamos, está a punto de terminarse y esperemos que salga para Navidad. La verdad es que es mucha ilusión. ¿El dibujante de Comi ha sido el que te inició a seguir haciendo estos trabajos? Pues mira, a mí fue Carlos Pacheco, Carlos Pacheco, porque yo había dibujado mucho, había visto Comi, pero hasta que no vi su trabajo realmente no dije, bueno, lo voy a intentar y fuese con la línea que empecé, la verdad. ¿Qué pasaría si desapareciera el papel? ¿Qué? ¿Qué pasaría si desapareciera el papel? Se pierde magia, se pierde magia, porque yo trabajo en digital y en papel, pero es verdad que la magia del papel es diferente. Es verdad también que por ecología y por todo, pues dibujar en digital favorece que se cuide un poco más el ambiente, pero que desapareciera, esto no me gustaría. Te damos mucho ánimo para que sigas muchos años y que sigas trabajando tan bonito como lo sales a hacer. Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Y el niño siguió caminando hasta que de repente tuvo que cruzar la calle. Pero antes de cruzar, miró para los dos lados, porque la calle es muy peligrosa.